¿Qué es el código de policía? El espacio público y el consumo de sustancias psicoactivas, pues digamos situaciones que molestan a los ciudadanos y uno creería en principio que eso es algo positivo, no obstante es importante señalar varias cosas, la primera es que lo que denota es un estado de convivencia tan pobre, tendría que el legislador ocuparse de cosas que son de sentido común, tales como no orinar en el espacio público y no utilizarlo como baño. Bueno, parece absurdo que en una sociedad más o menos civilizada esas cosas tengan que formar parte de una norma, es decir, es como que los restaurantes indicaran a los comensales cuando entran que no se tienen que sonar los mocos con la servilleta, es decir, estamos en ese punto de las cosas. Digamos, eso es de lo superficial, pero si nos vamos un poco a las cosas más graves que trae el código de policía es la tensión que existe entre el derecho policivo y el derecho penal. Porque sucede que se imponen algunas multas para situaciones que, entre otras cosas, constituyen un delito. En ese orden de ideas tendríamos que pensar hasta qué punto le estamos dando facultades extraordinarias a la policía y teniendo en cuenta el historial de abusos que tiene la institución, pues si lo que estamos haciendo es abriendo más todavía la puerta para que esos abusos se repitan. Situaciones graves en concreto. El hecho de que los policías puedan ingresar a una vivienda sin una orden judicial, eso es absolutamente grave, porque solamente parten de que tengan la percepción de que una persona pudiera estar en una situación de riesgo y eso naturalmente abre una puerta inmensa para que se cometan arbitrariedades. Aun cuando es una norma bien intencionada, lo que puede generar eventualmente es que se cometan abusos por parte de las autoridades y no es ese, digamos, el sentir de un código de policía, sino regular algunas actividades de la cotidianidad de los individuos. ¿Cuál es la norma bien? Es quien ejecuta la norma y quien la infringe.